Buenas noches, realmente es un placer poder estar compartiendo con el curso de dirección general, el seminario de dirección general ya llegando muy cerca de la meta, hoy es 14 de julio, son las 22.50 y vamos a tener el placer de escuchar a todos los participantes del seminario para que en 30 segundos nos puedan comentar cómo es la experiencia de cursar el seminario de dirección general en Económicas Lomas. Indudablemente que siempre hay expectativas, pero es muy difícil imaginarse lo que es dirección general y a veces hasta las personas que tienen que ocupar la posición recién se enteran cuando ocupan la posición, ¿no? La dirección general representa un desafío enorme y en términos de la carrera representa la carrera con la cual se reciben, sumado a que dentro del espacio de dirección general se cursa también, o se desarrollan mejor dicho, las prácticas profesionales supervisadas, una parte de ellas, y fundamentalmente requiere, sin lugar a dudas, de una integración de todo lo visto en toda la carrera. Por lo tanto creo que es una experiencia realmente hermosa, que tal vez difícil de evaluar y valorar cuando se la está desarrollando y que me parece con el transcurso de los tiempos se va a ir acrecentando. De todos modos, lo que vamos a hacer ahora es escuchar a todos los participantes de este seminario acerca de cuál fue su experiencia. Así que chicos, adelante. Buenas noches a todos. Bueno, cursar dirección general para mí fue una experiencia desafiante, inigualable, gracias a la que igual pude fortalecer mis habilidades y mis conocimientos. Es una cátedra holística única al seminario que me dio la posibilidad de vivir lo que es la verdadera experiencia directiva. Y gracias a todas las actividades que pude desarrollar a lo largo del tiempo en ella, me pude desarrollar a nivel personal y profesional. Me dio la posibilidad de poner a prueba mis límites, la cátedra, y además me dio la posibilidad de conocer a gente valiosa que difícilmente puedo olvidar. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. La verdad y sinceramente es una experiencia única en donde te hace ver que los límites son para romperse, te hace exigirte al máximo, y nada, te hace ver todo. La verdad te hace pasar por todo lo que son estados de ánimo, desde estar totalmente estresado a estar totalmente contento, a ver el apoyo que tenés tanto de tus compañeros como de familia y amigos. Y te hace crecer mucho tanto en lo profesional por todo el contenido que aprendés, como también en lo personal, y te hace valorar mucho el tiempo. Te hace ver cuánto tiempo, cuánto se puede decir en un plazo de tiempo muy corto. La verdad y sin lugar a dudas es una materia muy linda y nada, te llena de valores. Bueno, en mi caso lo quería resumir como una montaña rusa de sensaciones, donde por momentos sentimos que estábamos bajando de golpe y por momentos estábamos mejor y considero que lo logramos o llegamos hasta acá gracias a tener un grupo y en mi caso conseguir un grupo extraordinario, que no solo fue una experiencia que me enseñó el trabajo en equipo, el esfuerzo, el compromiso, el compromiso tanto como uno, como hacia los otros, porque se trata de eso también. También aprendí muchas herramientas y metodologías que voy a poder aplicar en mi futuro tanto personal como profesional. Como pilares también tenemos el modelo Lomas, que considero que creo que todos nosotros lo vamos a recordar siempre. Y también lo que tiene que ver con la agenda y lo importante y poder separar lo urgente y lo importante como cosas muy claves que considero que me voy a llevar para siempre. Bueno, hace un rato Gabriel mencionaba que la experiencia en el seminario de dirección general es muy difícil de imaginar, pero también es muy difícil de explicar una vez que se pasó el proceso. Fueron cuatro meses muy intensos que se viven con un montón de emociones, como decía recién Belén, una montaña rusa, de crisis, tensiones, nervios. Pero al final del recorrido y una vez ya llegando a lo último, te das cuenta que no solo terminás con conocimientos y herramientas técnicas y teóricas, sino también desarrollamos destrezas y habilidades, como el trabajo bajo crisis, la importancia de los valores, la importancia de las personas con las que uno lleva el proceso. Trabajamos mucho lo que es la resiliencia y la confianza en uno mismo para alcanzar las metas. Muchas gracias. Bueno, a mí, en mi caso, la experiencia en el seminario me dejó, fue más que positiva. Aprendí muchos conceptos, pero principalmente a reforzar muchas habilidades, que son el manejo de la agenda, la tolerancia del estrés y el trabajo en equipo, que es fundamental para lograr los objetivos. Es un claro ejemplo de que con esfuerzo y dedicación se obtienen los resultados que uno espera y quiero agradecer al team directivo, a los docentes, a los coach, por la dedicación y por hacernos mejores profesionales cada día. Bueno, en mi caso, este seminario es obviamente totalmente distinto a cualquier materia que hayamos cursado y es difícil de contarle a alguien lo que se siente al cursar esta materia. Principalmente más allá del contenido que aprendí, todas las herramientas, yo destaco mucho el trabajo en equipo y lo que es aprender haciendo. Aprendés más en todos los análisis, los casos, las prácticas profesionales que hicimos y eso es lo que realmente me queda y es lo que voy a aplicar, no sé, de cara al futuro en cualquier situación. También el tema de trabajar bajo presión, mantener una agenda, todas distintas herramientas que hacen a un profesional y también personalmente son cosas que uno puede aplicar y la verdad que es una experiencia muy linda, distinta y me llevo, además de mis compañeros de grupo, un montón de gente linda que me ayudan en distintas maneras. Gracias. Bueno, en mi caso, la experiencia del seminario fue de puro crecimiento. Me permitió adquirir conocimientos nuevos, muy interesantes y necesarios para la profesión. Obtuve también una visión generalista y distinta que antes no tenía de las organizaciones y principalmente entendí o dimensioné las aptitudes y las habilidades que todo SEO debería poseer. Considero que fue un aprendizaje constante la cursada en donde efectivamente se aprende haciendo y lo que más destaco es el trabajo en equipo que llevamos adelante con mis compañeros. Fue realmente un placer y un apoyo enorme trabajar con ellos. Así que muchas gracias. Bueno, para mí también, bueno, como bien dijeron los chicos, fue primero que nada una experiencia desafiante, sin duda, eso desde ya creo que a todos nos pasó algo similar. Pero por otro lado, lo que más me llevo es los aprendizajes que para mí exceden lo estrictamente académico. O sea, lo académico obviamente es mucho, pero aprendimos muchísimo más de otras cosas. Sin duda me permitió desarrollar estrategias intencionales y emergentes. Los aspectos positivos y negativos del trabajo en equipo. Y considero que es un hermoso cierre para la carrera de licenciado. Bueno, buenas noches. Para mí el Seminario de Dirección fue una aventura en la que tuvimos muchas curvas y contracurvas y fuimos avanzando y recorriendo un camino para llegar a entender lo que era la dirección general. A través de todos los casos que fuimos viendo, descubrimos diferentes puntos que nos van a ayudar en el futuro a salir adelante. Y bueno, la verdad que estoy muy agradecido por la cátedra y por mis compañeros por cómo se dio todo esto. Gracias. Para mí la experiencia que me deja haber cursado del Seminario de Dirección General es de muchísimo aprendizaje y crecimiento de manera continua a lo largo de estos cuatro meses, tanto a nivel personal como profesional. A donde aprendí a desarrollar ciertas habilidades con las que no contaba, fortalecer y potenciar algunas que sí tenía y entendiendo la importancia de las habilidades blandas e interpersonales, más allá de lo teórico que es fundamental y fue muy enriquecedor. Y sin dudas es una experiencia llena de desafíos y autosuperación, entendiendo que con dedicación y esfuerzo siempre se puede continuar avanzando hacia el logro de los objetivos y agradecer a la cátedra por todo lo que nos aportaron. Para mí la experiencia del Seminario de Dirección General ha sido una experiencia de un gran impacto en cuanto a lo personal y a lo profesional, en donde pude afianzar todos los conocimientos que fui adquiriendo a lo largo de la formación académica y en donde destaco lo que representó las prácticas profesionales, en donde pudimos poner a pruebas con todos mis compañeros la destreza y un criterio como futuros profesionales. Sin duda considero que la experiencia académica es una de las fortalezas de la cátedra y por lo cual todos los alumnos no deben perder la oportunidad de maximizar esta experiencia. Para mí el seminario fue una materia la cual me dio la posibilidad de poder superarme día a día y me dio un montón de conocimientos para mi desarrollo profesional. Como decían los chicos, fue a lo largo del cuatrimestre un camino lleno de subibajas o de traspiés en lo emocional, en lo personal, en lo familiar porque afecta a todos y a todo el contexto de cada uno de nosotros que la verdad fue realmente muy gratificante poder aprender a manejar esta agenda en todos los aspectos también para poder llegar hoy a la clase anterior al cierre final. Así que agradezco a la cátedra por habernos exigido tanto para llegar hoy a donde estamos y poder ser mejores profesionales. Gracias. Para mí la experiencia del seminario, bueno, fue única, súper intensa y también creo que es algo inolvidable y también llena de desafíos no solo a nivel individual sino a equipo y ver lo valioso que es lograr las cosas con esfuerzo, con trabajo. Me llevo un montón de herramientas, de aprendizajes, pero crecimiento y también confianza en mí misma y sobre todo destacar las grandes compañeras de equipo que tengo. No podía pedir más. Gracias. Bueno, yo en el seminario destaco la importancia de que no solamente es leer un libro sino la importancia de que nos hayan abierto las mentes, las cabezas para poder plasmar esa teoría en todos los casos vistos, en casos reales. Esa posibilidad que nos dio la cátedra que lamentablemente en otras materias quizás no las tenemos. Esta materia fue un antes y un después y a su vez para muchos ya es la última. Así que nada, fue una experiencia sumamente desafiante, como ya dijeron los chicos, subibajas montaña rusa. Pero que, a ver, gracias a Dios el equipo fue un equipo de mujeres extraordinarias en mi caso y que la cátedra acompañó hasta los últimos minutos. Bueno, el seminario fue un gran viaje con muchas escalas en el cual hubo muchos trabajos, pero lo más importante es cómo cada integrante del equipo fue como potenciando esas habilidades. También fue un gran desafío vivir todo este cuatrimestre. Y nada, destaco la gran importancia del trabajo en equipo, como dijo hoy Alberto Levi, soy lo que somos. Y también agradecer al seminario por exigirnos tanto, porque eso nos ayuda a potenciarnos cada vez más. Así que muchas gracias. Cursar el seminario de dirección para mí fue una experiencia única y un desafío constante que superó ampliamente mis expectativas, en el que creo que el aprendizaje que uno logra es tremendo y donde tuve la posibilidad de, por primera vez también, aplicar todo lo que fui adquiriendo a lo largo de la carrera en muchos casos reales. Y también fue una experiencia en la cual creo que me permitió ver que con esfuerzo y con dedicación las cosas se pueden lograr, que no hay imposibles. Y lo importante es rodearse de buenas personas que te apoyen a lograr esa meta, como fue en mi caso el team directivo y también todo el apoyo que recibimos de la cátedra. Así que muchas gracias. Bueno, para mí, haber cursado el seminario de dirección general fue una experiencia enriquecedora. Me brindó un montón de herramientas, junto con una visión holística que tan importante es para todas las organizaciones. Te has de salir de la zona de confort a desafiarte cada día y a crecer, tanto académicamente como personalmente. También tuve un gran equipo que no solo me llevo compañeras, sino que me llevo amigas. No es una experiencia sencilla, pero que sin duda te dejo un montón de huellas. Gracias. Yo creo que uno a lo largo de la carrera va marcando las materias que va completando hasta que se encuentra con el seminario de dirección, que es una materia que te marca a vos. Que te marca tanto con las personas como con las prácticas que te acercan a la realidad. Y eso no te lo da a otra materia. Y seguramente no haya en otras facultades algo como el seminario de dirección, por la calidad tanto de los profesores como de las personas. Así que más que nada quiero utilizar estos 30 segundos también para agradecer a los profesores que hacen posible esta experiencia, que nos va a quedar guardada para siempre. Y este video también. Bueno, en sí para mí la experiencia de directiva fue un verdadero desafío. Significó un crecimiento que no fue solamente profesional, sino un crecimiento personal enorme. Desarrollé conocimientos valiosísimos y también desarrollé habilidades como, por ejemplo, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la oratoria, el poder escuchar a los demás. O sea, la verdad que estoy muy orgullosa de haber vivido esta experiencia con todos mis compañeros y, bueno, también con mi hermano que para mí es un lujo. El seminario verdaderamente marcó un antes y después en mi vida y me hizo darme cuenta que en sí los límites son flexibles y que lo único que nos puede potenciar a nosotros es la voluntad. El seminario IPPS me ha ayudado muchísimo a mí en el crecimiento personal y profesional para estar cerca de la persona más importante de mi vida, una de las más importantes y para darme cuenta de que dirección es el núcleo básico de la administración y que si uno desarrolla capacidades directivas va a poder observar en su integralidad, que es lo más importante. Para mí, el seminario de dirección general es una experiencia particular, pero particular como la acepción de la palabra, porque es algo raro, poco corriente, es diferente a lo común y solo quien lo vivió puede apreciar el valor de lo que es la formación profesional del licenciado de administración. Nos puso a prueba todo el tiempo, aprendimos haciendo y yo agradezco esa oportunidad y espero honrar el legado de Económicas de Nueva. Para mí la experiencia, como dice Ana, fue sumamente particular, porque no se parece a nada de lo que hayamos recorrido durante la carrera. Es una experiencia que a nivel teoría, a nivel académico es excepcional y que nos permite poder aplicar lo que vamos aprendiendo, pero a nivel personal considero que es lo que nos permite seguir poder potenciar nuestros conocimientos, nuestras habilidades, poder generar que todo el tiempo estemos superándonos, desafiándonos y que eso nos permita seguir creciendo como profesionales y como personas. Y me parece que, si bien a veces parece muy difícil, creo que poder ver el esfuerzo y la dedicación que le fuimos poniendo a todo lo que hicimos durante el cuatrimestre es lo que realmente nos genera el aprendizaje y el crecimiento que necesitamos para seguir siendo mejores profesionales y personas. Bueno, a mí personalmente el seminario de dirección general me dio mucha disciplina, ya tenía disciplina, esto me sumó más disciplina todavía, me permitió también potenciar los hábitos con los que yo ya contaba como estudiante y bueno, la cursada fue de un nivel de exigencia alto, lo que me permitió, digamos, administrar bien los tiempos, hacerlo de una manera eficiente y óptima. Y desde el punto de vista de contenidos, el aprendizaje fue loable, intenso, profundo, amplio, así que gracias por eso. Bueno, el seminario de dirección general para mí fue un desafío constante, sin dudas me dio mucho aprendizaje de vida, de personal, a nivel profesional, destaco el desarrollo estratégico que quizás tenía o no sabía que tenía, profundizar todos los conocimientos adquiridos durante toda la carrera, abrió mi cabeza, salí de la zona de confort, y creo que desarrollé más mi punto crítico, y si bien para mí fue muy difícil, creo que todo lo que cuesta vale la pena y lo que más me llevo son las personas. Gracias. Disculpa Gabriel, estás muteado. Ah, perdón, me había silenciado para no interferir. Muchas gracias a todos, sabemos del sacrificio que significa, del esfuerzo mejor dicho que significa, están muy cerca de lograr una ansiada meta, seguramente han tenido muchos desafíos, yo tengo el honor de conocerlos desde Marketing, que también hicieron un gran esfuerzo, y bueno, en esta etapa de dirección general, indudablemente que también se valora mucho el esfuerzo, y también se sabe el esfuerzo, pero bueno, días pasados veía una imagen que, bueno, siempre uno compara con distintas formas, ¿no? Y la figura del león puede ser muy comparativa, ¿no? Entonces como que uno, todos quieren ser leones, pero para ser leones hay que hacer cosas de leones, ¿no? Entonces es muy común que la gente aspire a algo. Quiero ser león. Bueno, para ser león tenés que hacer cosas de leones. Y ahí es donde realmente a veces, este, muchos fracasan, ¿no? Entonces bueno, si uno quiere ser un directivo de una empresa, si uno quiere ser un empresario, si uno quiere dirigir una organización, que es un poco la carrera que ustedes han elegido, requiere de... es un león, y hay que prepararse. Y hay que hacer cosas de leones para ser león. Incluso yo voy a agregar a esa imagen que después la vida en términos de de lo que son las organizaciones es una selva, digamos, ¿no? Y hay que permanecer en esa selva. Entonces, lo mejor es que estén preparados. Por eso es que realmente se sabe del gran esfuerzo que hacen. Y como reitero, yo lo visualicé ya en marketing y bueno, aquí lo veo una vez plasmado más en dirección. Tal vez marketing quedó atrás y ya se lo dieron, pero también sé que hicieron un esfuerzo tremendo. Y son dos instancias en las cuales yo los vi y realmente los felicito porque no es para cualquiera. Así que bueno, muchas gracias a todos y esperemos que todos puedan lograr la meta. algunos muy rápido, el sábado y otros lo antes posible. Muchas gracias.